hola me los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre hoy voy a enseñar un buen vídeo hoy 21 de julio un muy buen vídeo hoy va a enseñar de los paros de lo que me queda de todo de cómo ir quitando pareja como va recuperando pero esto es mucho más importante muchísimo más importante esta mañana 21 el viernes 21 ha salido la gran noticia porque lo tenemos ahora voy a enseñar no sé si lo podéis ver o no lo voy a poner aquí lo voy a poner en grande voy a cortar la imagen ahora me están escuchando me quedaré por ahí escuchando liando diciendo lo que os dé la gana m rv m rv termina de cohen vía mascota ahora sí que estáis realmente jodido y yo también yo ley animal esto es lo que queréis todo el que vota y el pezó y que va muy putea mucho con las redes que no sé qué derechos sociales tomar derechos sociales al que nos gustan animales estamos verdaderamente jodidos con cursos de palomas con cursos de perros envía animales a que nos guste envía intercambios de sangre jodidos porque este gobierno nos prohíbe los animales m rv ha cambiado la instalación y m rv decide que se acabó todo terminado toda la mente terminada los transportes con un quiebro total elecciones que podéis hacer para ello el domingo quédate en tu casa cuando tú tengas un parito te queda en tu casa y no es que no va a cambiar nada quédate en tu casa y no bote el domingo lo que tiene que hacer levantarte el primero si tú tienes animales mascotas levantarte a primera hora y votar y votar a lo que están haciendo esto y a votar a lo que están haciendo esto que son unos cabrones están jodiendo esto de aquí porque ahora mismo que yo tengo que enviar un animal por ejemplo a barcelona mi amigo nitro a medilla a quien sea quien no me haga falta a mi amigo ñoño a mi amigo paco mi amigo de carlos a mucha gente que hay por aquí le tocan bien un parito pues no puedo no puedo que lo que pasa que genéticamente se van a trocear 2 y el colapso de la hacienda de hitor que tenga un perrito lo que sea pues no puede esté contento lo animalista pues enhorabuena yo voy a votar una mierda voy a votar a todos de la izquierda una mierda y esto es que vaya con sus derechos sociales que se mete los derechos sociales por el culo excusarme por el culo con los derechos sociales de patatín que para tratar no está jodiendo nuestra afición jodiendo las tiendas jodiendo a todo el mundo y esto lo que estáis consiguiendo porque está votando la puta izquierda joder no joven no esto lo que queréis puesto lo que está en el domingo yo sé lo que voy a hacer votar y visto tengo claro quién voy a votar claro a este color a este color voy a votar la mierda que os parió con tanta puta mierda ley animalista se hizo un sindicato tanto de esto no vale para una mierda todo lo que había hecho de sindicato de manifestaciones no valió para nada lo que vale es este puto domingo que tuvo que votar este domingo si tú tienes un animal un perrito cualquier cosa acuérdate de esa palabra cámbialo ahora sí que estás jodido pero jodido y lo van a poner más jodido porque tú te quieres lo llevas un concurso cuando tú vayas a un concurso a un concurso sabes lo que van a hacer con tu nueva ley animal núcleo zoolóico te van a pedir tu núcleo zoolóico que no tenéis ni la mitad y la otra mitad que tenga el núcleo zoolóico papeles de tienda porque está vendiendo con el iva y eso es lo que quieren y lo que van a hacer que nada más pueda tener paro la gente que tiene papel y esto y se acabó que pasemos por cada que nuestra afición pase por cada que paguemos todo esto es lo que hay esto es lo que quiere la izquierda si tú quieres votar vota quien te dé la gana pero después no venga y te queje porque yo voy a ir domingo primera hora a votar y esto es lo que hay tú que quieres tuve lo que es lo que quieres que me gustan los animales y te gustan animales vota vota para que no te jodan esta afición entre del campo entre de todo pero estamos locos de aquella para comer una cabra una cabra de la orienta de más de la sevilla vamos a poner un ejemplo hay que tener un permiso para venir un animal pero estamos locos pero está señores estamos llegando a un nivel de locura que no se puede aguantar coge coge este domingo si te gustan los animales si te gusta tu afición si te gusta esto coge vota ya y vota al pp o vota box que lo que tiene que hacer no esta puta mierda que lo único que hace es joder subirnos los impuestos que paga yo de impuestos los más grandes de seguros sociales de todo de trimestre siempre igual siempre nada más sangrándome de dinero nada más sangrando y ahora a los aficionados porque os creéis que a mí que a mí que un criado vende a sus padres no me jode al contrario a mí me beneficia porque si el criado tiene su ave la cede o posiblemente me compren la comida en mi tienda pero si esto se termina yo tengo que cerrar y ya veréis porque ahora va a ver en todas las tiendas esto sí que es grave si él me reúne un vía esto está jodido y lo que opera es lo siguiente si yo no puedo vender a ver porque me renueve a quien se los compro y el que tenga los 190 para qué va a hacer lo soltará el colapso de la agricultura ahora sí que estamos jodidos jodidos en un mensaje político antes no tenía que votar no ahora sí lo digo porque ahora sí que estáis jodido pero jodido y estoy mirando por ustedes porque a lo menos nadie tiene los putos cojones decir que hacen y que votar ni hacer nada tener que coger y votar o a pepe o a box si te gustan los animales y tú tienes un lorito o te puede multar si tiene un jirguerito porque te puede multar si tiene que enviar canarios porque no puede enviarlo si tiene un perro porque no lo puede tener si tiene un machito y una hembra y saca cría tampoco te puede multar si debe tener ahora va a estar jodido pero bien si eres veterinario también está jodido porque lo de los perros desaparece y si nada más puede tener perros la gente especializada y ellos mismos dan los carnets que es lo que pasa lo que quiere hacer un ministerio de esto pues ya está y me parece muy bien lo que eso me rube aunque no lo crea y me parece bien para que os pavileis ya para que te espabile para que te espabile y botes ya lo que te ha que votar espabilate hay que me rube el chapo me ha jodido bien porque tenía yo que atacarme el lunes 21 pedido de paro el lunes tenía 21 lo voy a cancelar y devolver dinero a todo el mundo a todo el mundo porque no después enviar a ver pero tú también va a estar jodido no va a recibir paro pero tú tampoco va a poder ni enviar ni vender porque voy a enterar cómo se va a poner la ley que la ley no oferta ahí va en berrub en viento parito ahora en los grupos vienen yo te lo voy a poner me robé ya se acabó se acabó se acabó yo todavía tengo la posibilidad de venderlo en tienda como pajarería pero el que no qué y yo no pienso en mí yo pienso en ti porque el digo o mira este joven y va vendó lleno porque si yo pienso 100 de esto nos quitamos los paro lo que tenemos que tener libertad aquí esto en efecto que no se come mucha gente la entera que sus paritos y en una afición que algo de rentabilidad tiene estamos hablando de paro el que tenga perro que tenga gato el que tenga lo que tú quieres que nos ponemos bien en fin me parece un buen vídeo muy buen vídeo y a ver y tener que abrir la olla de una puta vez a ver quién tiene que votar porque de aquí come mucha gente mío por lo pronto y cinco familias que tengo contrata también cinco familias tengo contrata aquí que tienen que pagar y yo pago mi impuesto y lo pago todo por eso digo si alguien me tiene manía lo comprendo porque obviamente yo no estoy aquí para caerle pago a todo el mundo pero es la única vez otro con la ley animal que está asustado lo único que os digo que pensé es quién vota y porque tenéis la última oportunidad como sigue esta gente está bien jodido y pensando en quitar los padres pero pensando es porque está portada en el revés como va a portar tú fuera esto está a los grandes criadores también no crees que son que es hoy la hostia los grandes criadores usted dice que está jodido pero de verdad yo incluido porque tú tienes que enviar tu paro a costa rica donde es que como lo va a importar como lo importa que lo va a llevar todo el importado y después el importado de bata es lo que hay el domingo está el cambio el domingo está el cambio tú verás lo que va a hacer tú verás voy a poner aquí el certificado para que lo tengáis m rv quita y veréis la tienda lo que es decir la tienda no compró los paros veréis estáis muertos estamos todos muertos todos jodidos así que muchísimas gracias gracias por estar ahí y hasta otra amigo los canarios todos en youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego